Bienvenidos al Este de Salinas. En donde la tasa de violencia promovida por la policía y las pandillas es más alta que el por medio de este país, es aquí también en donde se encuentra el Distrito Escolar Alizal, a donde asisten aproximadamente 9,000 estudiantes, de los cuales 5,000 están retrasados uno o dos años académicamente. El Distrito Alizal ha estado históricamente controlado por dos sindicatos, la Asociación de Maestros de la Alizal, conocido con sus siglas en inglés como ATA, y el capítulo 577 de la Asociación de Empleados Escolares de California, conocido con sus siglas en inglés como CSEA. Estos sindicatos, con el apoyo de los hombres más ricos del Valle de Salinas como Jeff Taylor y Dan Chapin, y políticos y los sindicatos organizados bajo el Concilio Laboral Central de Monterrey, la CSEA y ATA exitosamente han difamado, atacado y callado a los padres de estudiantes del Distrito Alizal, quienes demandan una educación de calidad. Los invitamos a conocer a un miembro del capítulo 577 de la Asociación de Empleados Escolares de California, CSEA, Juan Gabriel Sandoval, quien ha estado liderando la destitución de los defensores de la comunidad Meredit Ibarra y José Castañeda. Para conocer mejor a este hombre, es necesario regresar a los mediados de los años noventas, durante el florecimiento de la pandilla Los Lagos 13. De acuerdo al reporte número 94021771, ubicado en la corte de Monterrey, Juan Gabriel Sandoval fue arrestado el 27 de febrero de 1994 por cometer una felonía al poseer cocaína. Junto con él, también fueron arrestados Juan Manuel Sánchez y Alberto Esparza Sandoval. El primero fue arrestado por estar en posesión de cocaína y recibir y vender propiedad robada, y también por cargar una pistola 9 milímetros. El segundo, aparte de ser arrestado por recibir y vender propiedad robada y por cargar una pistola 9 milímetros, también fue arrestado por poseer marihuana para venta y poseer una escopeta con cañón corto y un rifle .22 Ruger, el cual había sido robado. Juan Gabriel Sandoval no aprende su lección y un año después, el 17 de marzo de 1995, es arrestado junto con su hermano Martín Sandoval y Rigo Ramírez. El crimen, según documentos archivados en la corte de Monterrey bajo el número 95031107, acusan a Juan Gabriel Sandoval de intento de robo de segundo grado para el beneficio de la pandilla Los Vagos. Este crimen ocurrió el 16 de marzo de 1995, alrededor de las 6.52 de la tarde en la cuadra 900 de la avenida Garner, cuando Juan Gabriel y un grupo de más de cinco pandilleros trataron de robarle su dinero a un joven de 21 años de edad de nombre Mario Espinosa. Durante el ataque, el padre de Mario Espinosa fue baleado. Este incidente también fue brevemente reportado por el periódico Salinas Californian en su edición del viernes marzo 17 de 1995 en la página 3C. Tres años después, cuando Juan Gabriel Sandoval ya contaba con 23 años de edad, el lunes 1 de junio de 1998, el gobierno municipal de Salinas hace pública una lista con 63 nombres, que es parte de una orden judicial contra miembros de Los Vagos 13. Juan Gabriel Sandoval es incluido en esta lista. Según la orden judicial, la pandilla Los Vagos es responsable de tales crímenes como homicidios, robos, venta de drogas, incendios y tiroteos. Para entonces, Juan Gabriel Sandoval ya era trabajador del Distrito Escolar Alizal. Como usted ve, la lista completa y artículos sobre el tema fueron publicados por el periódico Salinas Californian el martes 2 de junio de 1998. Con toda esta evidencia, Juan Gabriel Sandoval aún niega haber sido miembro de pandillas. De acuerdo a Jeff Mitchell, quien usa su trabajo como herramienta para convertir a villanos en héroes y héroes en villanos, cuenta que le preguntó directamente a Juan Gabriel Sandoval si alguna vez había sido miembro de pandillas. La respuesta de Juan Gabriel Sandoval fue un no. Jeff Mitchell, del periódico Californian, indicó que había sometido una petición bajo el Acta de Registros Públicos de California y prometió dejarle saber a sus lectores sobre lo que encontrara. Obviamente sí encontró mucho más de lo que deseaba encontrar, pero para proteger al villano que él convirtió en héroe activista, no ha publicado nada sobre el tema. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. El 13 de febrero de 2014, miembros de la Asociación de Contribuyentes para la Rendición de Cuentas video documentan a Juan Gabriel Sandoval paseándose alrededor de la ciudad de Salinas cuando se suponía que tenía que andar trabajando. Ese mismo día, Juan Gabriel Sandoval se le ve agarrar un contenedor de gasolina del Departamento de Mantenimiento del Distrito de Alizal. Minutos después, se le ve subirse a una camioneta propiedad del Distrito Alizal y manejar rumbo a la ciudad de Chular. La gasolina era para su hermano, quien es un maestro del Distrito Escolar de Chular. Leyes federales y tratales prohíben el uso personal de equipo de distritos escolares. Según compañeros de trabajo, esta no es la primera vez que Juan Gabriel Sandoval había usado equipo del Distrito de Alizal para uso personal. Según ellos, en otras ocasiones, Juan Gabriel Sandoval ha usado equipo de construcción para hacerle trabajos a otras personas y para la construcción que se está llevando a cabo en su propiedad por la calle Elkington. Aún más, sus compañeros declaran que Juan Gabriel Sandoval continuamente abusa de las horas de trabajo al punto que lo han bautizado con el nombre de Ghost, o sea, Fantasma. Según estos empleados, el señor Sandoval siempre se desaparece durante las horas de trabajo. Ahora ya sabe la razón por la cual Juan Gabriel Sandoval les está pidiendo a los votantes que destituyan a Meredith Ibarra. Meredith Ibarra, con el apoyo de organizaciones comunitarias, ha tratado de terminar con estas violaciones y mal uso de los recursos escolares. Además, el grupo de contribuyentes de la Alizal para la rendición de cuenta realizó una conferencia de prensa esta mañana en frente de la escuela Bardin. Ellos se quejan del comportamiento ilegal e inapropiado por parte de un empleado del Departamento de Mantenimiento del Distrito. Dicen que dicho empleado tomó gasolina que no le correspondía y abusó de sus horas de trabajo, haciendo uso indebido del distrito escolar. Después dio la gasolina a uno de sus familiares. Escuchemos las reacciones. Sale el señor y se va fuera de Salinas, del área de Salinas, a darle gas a su hermano. Lo peor es que parece que los mismos sindicatos de la CSEA y ATA y los propios miembros de la mesa siguen protegiendo las actividades ilegales de Juan Gabriel Sandoval. Un ejemplo muy claro de esta protección son los comentarios hechos por Maricela Cruz, presidenta de la mesa directiva del Distrito Alizal y, según expertos de pandillas, miembra de la pandilla Los Vagos. Cuando Juan entra, saca un contenedor. Como distrito no podemos tener contenedores con gasolina en ningún edificio. Entonces ese contenedor estaba vacío. Él fue a la gasolinera, llenó su tanque de gasolina, se lo pusieron al auto y regresó el contenedor igual vacío. Entonces para nosotros no hay crimen. Y así es como hemos llegado al final de la primera parte de este documental. Ahora les toca cuestionar a estos empleados del Distrito Alizal quienes los han estado visitando y con mentiras les están pidiendo su voto para remover a la señora Meredith Ibarra de la mesa del Distrito Escolar. Estos empleados tienen cuatro votos a su favor, mientras los padres y estudiantes del Distrito Alizal solamente tienen un voto, el de la señora Meredith Ibarra. Y no se les olvide darles las gracias porque por el enorme e histórico aumento de sueldos y beneficios que estos empleados cedieron, muchos niños se quedarán esperando la ayuda académica que muchos necesitan. En la segunda parte de este documental compartiremos escenas de juntas públicas de la mesa del Distrito Escolar Alizal, en donde se puede observar el maltrato de padres y miembros de la comunidad por parte de la presidenta de la mesa del Distrito Escolar Alizal, Marisela Cruz. Esperamos que nos acompañen.